Sí, realmente un año, creo que con muchas expectativas, tenemos mucha fuerza, descansamos durante el mes de enero, si bien mi comisión directiva siguió trabajando, y hoy estamos presentando nuestro primer trabajo del 2020, que es un trabajo en conjunto con el Banco Fomento. Bueno, ustedes tienen un crédito, ¿cómo va a ser este trabajo en conjunto con el Banco Fomento? Sí, hoy nos presenta el licenciado Horacio Simen, en créditos blandos y accesibles exclusivos para CAMEM. El monto, primero lo habíamos determinado con un monto, y la última reunión decidimos no poner límites al crédito. ¿Estos créditos blandos van destinados a todas las empresarias que están afiliadas a la CAMEM? Exactamente, es exclusivamente para socias CAMEM. ¿Y cómo se viene trabajando, cómo se trabajó el año pasado, y qué se va a encarar este año, por dónde van a encarar ustedes el trabajo desde la CAMEM? Exclusivamente ayudar a nuestras empresas, pymes y a nuestras emprendedoras, y demostrar que queremos crecer, que queremos crecer, yo creo que es un año de crecimiento, por eso nuestro primer trabajo es trabajar en forma conjunta con el Banco Fomento. ¿Hay todavía empresarias que se siguen inscribiendo con ustedes? ¿Todavía está abierto la inscripción? ¿Hay cupos? Sí, sí, constantemente a través de una madrina se están inscribiendo socias CAMEM, y es ilimitado, el cupo está abierto todos los primeros lunes de cada mes. ¿Esto es para toda la provincia, empresarios de todas las provincias? De toda la provincia, de todos los rubros, y de ahora en más vamos a estar todos los días aquí, en Buenos Aires 2441, tomando las inscripciones. Bueno, ¿redes sociales también tienen página? Estamos con página, estamos con Facebook, estamos con los medios de publicidad, que constantemente como ustedes nos están apoyando, así que agradecida de todo corazón, y con mucho empuje para comenzar este nuevo año. Una reunión para nosotros muy importante, así como lo mencionás, con una institución que aglutina los intereses de gran parte de las mujeres empresarias en la provincia, y con quienes venimos trabajando muy bien en pos del acceso a las herramientas de acompañamiento financiero y técnico con las que cuenta el Fondo de Crédito de Emisiones. Hoy venimos a compartir el estado actual de distintos programas, y a tratar de encontrar las mejores alternativas para seguir trabajando junto a las emprendedoras. Bien, ¿de qué se va a tratar el crédito que van a estar ofreciendo? Nosotros estamos en vías de diseñar una nueva alternativa crediticia que contemple las características propias del trabajo que viene realizando no solo desde la CAMEM, pero también desde todo el sector de mujeres emprendedoras, y de ese punto de vista vamos a analizar punto por punto cuáles son las distintas condiciones que mejor favorecerían el trabajo conjunto entre el Fondo de Crédito y CAMEM. Bien, ¿de cuánto va a ser el porcentaje que van a tener, el monto que van a poder trabajar? En un primer momento habíamos pensado en algún monto fijo de nuestro presupuesto, sin embargo, dada la capacidad prestable que hoy disponemos del fondo, no creemos que sea necesario fijar un techo. Esto quiere decir que vamos a trabajar a través de un programa con ventanilla permanente, con por el momento acceso ilimitado para las interesadas.